¿Qué es lo que nos ha pasado? Nos ha dado mucha libertad a la hora de rodar, ¿no? Que a diferencia de otros personajes que están más sujetos quizá a la cámara, nosotros... La cámara era lo que nos seguía a nosotros. Entonces eso ha generado también que la relación sea mucho más espontánea y esté quizá más viva. Claro. Y al fin y al cabo tenga esa libertad. Los personajes son totalmente libres, son naturales, son reales, entonces... Sí, me ha gustado lo que has dicho antes de que todos los demás llevan máscara y estos no. ¿Sabes? Estos dos personajes son como son. Sí. Entonces está bien también para el espectador que por lo menos alguno de los personajes de la serie se presente ya de primeras como es y no... O con esa máscara. ...no dejarle tanto inquieto. ¿Te quedan cuántos capítulos has visto? Tres. Pues te quedan cinco para descubrirlo. No lo más. Bueno, pero te puedo decir de primeras y eso sí que lo dice yo creo que en el primer capítulo que ella ve la... Hay cosas muy importantes en esto. José acaba de cumplir 18 años, en el centro le quedan años contados, luego una vez que acaba esa educación, o sea, estos centros para los chicos con TEA, el futuro es muy incierto para ellos. Entonces es importante para Carol que José aprenda y desarrolle ahora mismo todas las herramientas posibles para cuando esté fuera del centro él pueda ser un ciudadano en pleno derecho. Entonces el tiempo apremia. Eso por un lado y eso es algo que se sabe. Luego además pues que ve que José es un chico que avanza y que con las técnicas que ella quiere emplear, pues que están surgiendo efectos, ¿no? Entonces eso también hace que, bueno, pues que centre todavía más las energías. Igualmente en el capítulo 6 o 7. Se irá viendo. Se ve, se entiende. Pues... Pues bueno, ha sido un trabajo duro pero muy divertido y, bueno, lo digo siempre que el primer mes ha sido antes de empezar la serie, el primer mes de ensayos, fue lo que más disfruté y lo más bonito porque, bueno, estuvimos yendo a un centro que se llamaba Leo Kanner con el director Juanjo que nos dio la posibilidad de ir a este centro, de conocer a los chicos que tenían TEA y eran pues muy parecidos al grado que tenía José. Conocer a sus familias y también empezar a respetar más el trastorno, empezar a entenderlo y empezar, yo creo, a construir un personaje desde el entendimiento y desde el respeto. Y a partir de ahí, pues con ensayos, con Carlos Sedes que es el director que nos ha ayudado muchísimo. Y poco a poco yo creo que he encontrado a José y siempre digo que tengo la suerte de haber encontrado ese tono, esa magia que le da a José. Pero bueno, durante toda la serie he estado cagado. He estado, me he pasado mal, he llegado a casa agobiado, saturado. Porque es una línea muy fina y después de haber aprendido tanto sobre el trastorno y haber conocido a tantas familias y ya también por ti hay un momento en el que llevas mucho peso y es una línea muy fina en la que no la quieres liar. Entonces, pero bueno, yo creo que también eso me ha dado el motor a disfrutarlo y a poner todo lo que tengo sobre la serie. Pero también lo conté. He hablado muchísimo. Respira. No miedo, pero sí que lo que más me dolería es que alguna persona que tenga un familiar, un conocido, alguien con este tipo de trastorno, realmente lo vea ofensivo y lo vea como algo que no es lo que estoy contando. Entonces, eso sí que no me gustaría verlo, pero bueno, he hecho todo, todo, todo lo posible. No he podido hacer más para intentar hacerlo lo más respetuoso, así que pues ojalá nadie se sienta mal por el personaje. No. O sea, bueno, yo creo que cuando estábamos rodando sí que teníamos dudas de si iba a encajar nuestra trama en las otras. Porque está rodada de una manera diferente, habla de cosas diferentes y siempre decíamos, jolín, a ver cómo acaban fusionándose estos mundos, ¿no? Porque llega un momento en que las tramas empiezan a mezclarse y empiezan a interactuar los personajes entre ellos. Entonces, sí que teníamos dudas, pero luego al final se está vendiendo la serie como un thriller erótico. Es verdad que ese componente está presente, pero creo que también cabe señalar que la serie habla de muchas otras cosas. Exacto. Y sobre todo habla de la naturaleza del ser humano, de cómo es vivir con secretos y de cómo según qué cosas nos pueden, de los instintos y cómo eso nos puede llegar a obsesionar de una manera que quizás no es la adecuada. Entonces, ahí es donde entran quizás nuestros personajes y me parece que no, yo no creo que el público diga, uy, de pronto estoy viendo otra serie al revés. Creo que además también la trama ayuda a que los capítulos respiren de vez en cuando, ¿no? Y a que se aligere un poco la densidad que tienen las otras tramas que son muy oscuras y que son muy… Densas. Sí, muy densas como más… Con mucho peso. Y al fin y al cabo las críticas que ha habido hasta ahora siempre han agradecido… Yo creo que han agradecido… Que hubiera como momentos de rama de… Que hubiera esta trama de… De descanso, de aire. Sí… Bueno, para José, su hermano es mi hermano. Para José sí que siempre le hablamos porque nos dicen cómo ha sido hacer de hermano, si somos hermanos. Pues para mí ha sido una ayuda total porque esa magia y ese sentimiento que tienes que hacer un hermano, yo ya lo tenía y lo he podido utilizar. Él en cambio no, él en cambio tenía ese sentimiento que es mi hermano, pero su personaje es mucho más frío y no sabe entenderme, le cuesta mucho. Entonces él sí que se ha tenido que reprimir más y le ha costado. Entonces, por mi parte sí que me ha ayudado muchísimo el ser hermanos porque todo ese cariño y ese amor que para José es Marco Mur y Karol, solo son esas dos personas en su vida, sí que me ha ayudado mucho. Y bueno, Karol lo que pasa es que no ve a Marco Mur como Marco Mur, ¿no? Como la gran estrella, sino que bueno, lo ve como un igual y de hecho al revés, en todo caso lo ve como una herramienta para conseguir que José, que es lo que a ella le interesa, avance y esté mejor. Entonces, no está cegada quizá por la sombra de Marco Mur, que en la serie es alargada. José nada. José nada. Y Karol lo sabe todo. De alguna manera lo sabe todo. Y Karol lo sabe todo. De alguna manera lo sabe todo. Sí. Sí. Sí.